Hemos empezado, queridos amigos, este tiempo bonito del Adviento. Lástima que sea tan corto, pero es un tiempo en el que nosotros estamos llamados a pensar y a dinamizar en nosotros la virtud de la esperanza. A mí me gusta mucho una expresión que alguna vez un profesor me la decía en el seminario, un profesor de Cristología, nadie está perdido en las manos de Dios para siempre. Nadie que se ponga en las manos de Dios está perdido. Y eso es lo que nos enseña el Adviento. El Adviento nos enseña que pueden llegar muchas pruebas, pueden llegar muchas dificultades, pueden llegar situaciones adversas. Y en Dios, en ese niño que todos nosotros estamos esperando, ahí es posible encontrar una respuesta a las nostalgias más grandes de la vida. Adviento tiempo para dinamizar en nosotros la virtud teologal de la esperanza. Y por eso es muy bonito como el profeta Isaías nos va a acompañar en este camino y en este recorrido. Y el profeta Isaías va a estar animándonos la esperanza, como diciéndonos estén tranquilos que ya viene, ya viene, ya viene. Y por eso ustedes van a ver a un profeta que habla siempre en futuro. El sordo oirá, el ciego verá, el cojo andará. Viene alguien que allanará, quitará. Y esa es la esperanza de nosotros. La esperanza de un futuro mejor en las manos del Señor. La primera lectura de hoy nos va a hablar de cómo en Jesús todas las naciones serán reunidas. Es increíble y es escandaloso lo que nosotros vemos en el mundo. Las brechas, las divisiones, las fronteras, eso no es de Dios. Dios cuando creó no puso fronteras ni límites. La tierra es de todos, es libre y es abierta. Pero dice la palabra y dice el profeta que llegará el momento en el que todas esas naciones se van a encontrar y va a haber reconciliación y va a haber paz. Pero es muy bueno pensar en este tiempo del Adviento cómo esas divisiones muchas veces están especialmente en mí. Y a mí me gusta pensar eso. Pueblos, regiones, extranjeros se encontrarán. Pero ¿qué pasa si el extranjero soy yo? ¿Qué pasa si la brecha está entre mi persona y Dios? ¿Qué pasa si soy yo el que me he alejado? ¿Qué pasa si soy yo el que me he distanciado del Señor y el que he levantado un muro entre él y nosotros? ¿Qué pasa? Entonces la primera lectura dice una cosa preciosa. Vengan, vengan los extranjeros, vengan los que están lejos, vengan los que se han distanciado. ¿Y qué hacemos? Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Vengan, yo no tengo que ir allá, dicen algunas personas. Y es que porque tengo yo que ir a una iglesia. Vengan, subamos al monte del Señor. A veces es necesario uno vencer la tentación de la soberbia y del orgullo para entender que hay que subir al monte del Señor. Que hay que salir al encuentro del Dios que nos está esperando. Que hay que salir al encuentro del Dios que valora las iniciativas personales. Que hay que salir al encuentro del Dios que tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Vengan ustedes que en algún momento estuvieron lejos, que nos subamos al monte del Señor. Y eso mis queridos amigos es lo que entendió este hombre del Evangelio. El hombre del Evangelio de hoy, un centurión, un extranjero, entendió que había que subir con su necesidad al monte de Dios. Es tan especial el Señor que cuando este hombre se acerca a él y le dice Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho, Jesús le dijo tranquilo que yo bajo del monte y voy allá. Tú no tienes que subir al monte, yo voy allá. Tan especial el Señor que a veces se pone incluso por encima de nosotros siendo Dios. Somos invitados a subir al monte, pero él es capaz de bajar del monte para llegar a nuestra casa y atender nuestras necesidades. Yo voy a curarlo. Pero el centurión le va a decir, escuchen esto, era un hombre no creyente, era un hombre alejado, era un hombre que seguramente sus creencias las tenía orientadas hacia otro lado, no era un creyente en nuestro Dios de Israel, no, era un hombre que seguramente estaba distanciado y dice Señor, le dice Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que usted lo diga y yo sé que ese hombre que yo tanto quiero va a quedar curado. Y entonces somos llamados nosotros, mis queridos amigos, a darle crédito a esa palabra creadora, transformadora de Dios. Amigos, Dios por la palabra sigue creando. Y cuántas veces una palabra a ustedes les tocó la vida, les acarició la vida, les acarició la herida, les acarició sus dolencias. Y ustedes fueron capaces con una palabra de sentirse motivados, estimulados y puestos en camino. Aquel hombre entendió que hay que subir al monte, vengan, subamos al monte, ¿por qué? Porque allá el Señor nos habla, porque allá el Señor no se queda callado, porque allá el Señor nos muestra el camino, porque allá el Señor nos va direccionando la vida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, lo repetimos todos los días en la Eucaristía, porque vale la pena recordar que una sola palabra, escuchen esto, bien recibida de Dios, podría sanarnos la vida, podría salvarnos la vida. Una palabra tuya bastará. Yo no necesito nada más. Y fue tan grande esa expresión en labios de aquel centurión, de aquel extranjero, de aquel que podríamos llamar no creyente o indiferente. Fue tan grande la expresión en labios de ese hombre que el Señor va a decirles, aseguro, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Tanta fe. Es creerle a Él. Es creerle a Su palabra. Es creer que Su palabra nos sorprende cada día. Es creer que cuando yo dispongo este terreno como algo bien dispuesto para Dios, Dios puede hacer crecer en esta tierrita semillas y frutos nuevos. Eso es el Adviento. Es pensar en algún momento que esto no servía para nada, pero Dios empezar a regar esta tierra a veces estéril con semillas promisorias y hacer crecer en nosotros cosas buenas. Nadie está perdido para siempre en las manos de Dios. Dejémonos rescatar por el Señor. Padre, ¿cómo lo hacemos? Vengan, subamos al monte del Señor. Digan conmigo Amén. Amén.